no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube de de un solo este día vamos a estar hablando acerca de la realidad de los salarios en nuestro país el salvador una realidad que afecta y que es latente saben teníamos la oportunidad de ver uno de los salarios más grandes de nuestro país y no no pertenece a un empresario a un millonario que deben de ganar mucho más pertenece a un funcionario público les dejo acá el tweet del señor nayib bukele en el cual expresa el salario de 20 mil dólares del hermano de mauricio funes cartagena imagínense ustedes por eso les decimos son una escoria los políticos iniciamos el vídeo de este día acá en la plataforma de youtube de un solo hola qué tal amigos de mi plataforma de youtube del canal de un solo bueno vamos a estar desarrollando este día uno de los principales temas que ha precisamente englobado nuestro país y la realidad de nuestro país y es el tema de los salarios saben cuando yo venía hacia mi lugar de trabajo este día en horas de la mañana veía a cientos de salvadoreños cientos de salvadoreños salir a trabajar por una realidad que muchas veces duele y muchas veces es sumamente difícil tenía la oportunidad de encontrarme con algunos salvadoreños que incluso microempresarias desde muy temprano a eso de las cuatro y media de la mañana estaban echando pupusas allá y vendiendo café para ganar y obtener cierta ganancia hay que en este país sudar y eso no es malo porque cientos de salvadoreños lo hacemos cientos de salvadoreños salimos todos los días para ganarnos el el pan de cada día otra de las importantes reflexiones es cientos de salvadoreños buscando trabajo muy pocos han encontrado una oportunidad de trabajo en este país y quienes encuentran una oportunidad de trabajo significa una salvador una familia salvadoreña empleada porque generalmente es una o dos personas máximo quienes mantienen a toda una familia en este país hace algunos días mientras me dirigía hacia el lugar donde yo trabajo encontraba precisamente las oficinas de un famoso restaurante de un pollo ya ustedes se imaginarán cuál y en estas oficinas de este restaurante sin mentirles había casi kilómetro y medio de fila de gente con su currículum de bajo esperando una oportunidad para poder trabajar qué bien por los salvadoreños que tienen la oportunidad de desarrollarse en otras partes del mundo de desarrollarse en otras realidades pero en nuestro país hay una realidad latente y es no podemos seguir manteniendo a funcionarios públicos funcionarios públicos con salarios de 20 mil dólares de 10 mil dólares hace poco en la sala de redacción de noticias leídas punto com me encontraba con una de estas notas y es precisamente que el candidato el ex candidato a la presidencia por el frente faramundo martí de la liberación nacional en nuestro país tiene a la señora y a la ex señora o la tenía trabajando en diferentes carteras del estado con salarios de 2 mil 500 dólares la ex señora y la nueva con salarios de alrededor de 10 mil dólares libres porque en este país pareciera que ser un funcionario público es ser sinónimo de ser un mantenido del estado me encontraba con una entrevista de una señora que parece gorila también de este partido político diciendo que como ellos no son empresarios y no saben qué más hacer que cada quien tiene su área y que los empresarios buenos son empresarios pero que ellos como no saben qué más hacer se tienen que hasta cierto punto quería decir esto se tienen que dedicar a la política enoja verdad y molesta pero en este país en nuestro país el salvador duele 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 ver salarios de esta cantidad cuando en los hospitales hay cientos de enfermeras cientos de doctores esperando quizás una mejor remuneración y de igual manera hay cientos de salvadoreños en los hospitales sin medicamento a pesar de que ya empezó a llegar un poco de ayuda a nuestro país pero hay cientos de salvadoreños que no tienen la oportunidad de tener acceso a salud de tener acceso acceso a educación de tener acceso a seguridad que es algo tan básico y se sigue dando en nuestro país claro las nuevas autoridades tienen nuevos retos que cumplirle al pueblo salvadoreño las nuevas autoridades tienen retos gigantes que deben precisamente de llegar el pueblo salvadoreño está cansado de lo mismo de siempre de los mismos políticos que llegan a la política para mantenerse en la política y ser unos mantenidos huevones del estado salvadoreño el pueblo ya no quiere precisamente a esta gente adentro de la política la sociedad salvadoreña ya no lo desea adentro de la realidad del salvador se imaginan ustedes estas grandes cantidades de dinero 20 mil dólares mensuales alrededor de 2.4 millones de dólares en 10 años eso le ha costado al salvador un funcionario amigo de hermano de Mauricio Funes Cartagena hermano de Mauricio Funes Cartagena hermano de sangre y hablaban de revolución y hablaban de que de que le ayudaban a la gente mentiras se aprovecharon de los cargos que tenían para llevar a otros a esos cargos y hacerlos también ricos cuál es nuestra propuesta concreta porque hay cientos de comentarios de youtube hay miles de videos de la realidad del salvador pero muchas veces nosotros mismos que estamos detrás de un medio de comunicación o detrás de una cámara no damos o no expresamos qué es lo que queremos la política debe de ser creada para la gente y no para los políticos debe de aprobar una ley señor Nayib Bukele que sea un límite del salario que puede llegar a tener un funcionario público de diferentes carteras del estado no es posible no es posible ni rentable ni viable que sigamos manteniendo gente con salarios de estas cantidades a un 10 mil, a un 8 mil dólares no se puede no se puede cuando la gente sigue muriendo en los hospitales cuando a los policías los siguen asesinando cuando los policías siguen con sus botas gastadas cuando las patrullas no les sirven las luces cuando las patrullas están en los talleres tiradas desde hace montones de años no se puede en la realidad del salvador en el contexto nacional de un país como el salvador no se puede seguir manteniendo a todos estos huevones que han estado en la política de nuestro país es momento de que ustedes y nosotros como salvadoreños empecemos a despertar el llamado para las autoridades nuevas tienen un gran llamado de atención el pueblo salvadoreño ha dictado lo que quiere y que bueno que ustedes lo están haciendo que bueno que ustedes están limpiando la casa sacando toda esa basura esperemos que ustedes no hagan basura tampoco eso es lo que esperamos los salvadoreños eso es lo que esperamos los que salimos a trabajar eso es lo que esperamos los que salimos a jugarnos microempresarios microemprendedores empresarios como tal todos esperamos mucho de ustedes no nos vayan a defraudar no vayan a llegar a los cargos a poner a su gente a ponerla a ganar un montón de dinero hacer exactamente lo mismo que han hecho esos del frente hacia atrás y los de arena también que no se quedan fuera de este video todos todos anteriormente le han hecho daño a nuestro país esperamos que ustedes no lo vayan a hacer tampoco y estoy seguro que casi seguro que esperaría que no lo defrauden mi nombre es Saúl Montes este es el canal de un solo vamos a generar contenido político de vez en cuando y a compartirlo con todos ustedes y bueno espero sus reacciones sus comentarios y si hay algún político que esté enojado con este tipo de videos que quieran aprobar leyes mordazas para el pueblo salvadoreño para que nosotros no digamos nada y ustedes puedan hacer lo que quieren se equivocan porque ese es el mundo libre del internet y vamos a ocupar el mundo libre del internet para enjuiciarlos públicamente para nombrarlos públicamente porque ustedes señores políticos ustedes son la vergüenza de nuestro país son la vergüenza son la escoria políticos que a base de conexiones han hecho suciedad han hecho crecer empresas propias han hecho que otros estén debajo de sus faltas ganando grandes salarios destruyendo un país destruyendo una nación como el salvador ustedes son vergüenza nos vemos en un próximo video del canal de un solo blogs, videos y muchas cosas en este espacio personal mi nombre es Saúl Montes no soy troll doy la cara y siempre lo voy a seguir haciendo aquí y en otros medios de comunicación también hasta la próxima chau